Me vais a disculpar chicos, me vais a disculpar Esto es un canal de historia moderna y antigua Pero ya reaccionamos a las operaciones especiales de España ¿Tocaremos más países? Pues seguramente, ¿por qué no? Aquí haremos lo que queráis, lo que queramos todos, ¿no? Pero sobre todo de España, por supuesto Por eso en la fotito de perfil de esta bandera de España, por algo será Pero tocaremos más países, lo que queramos, repito Y mientras tanto vamos a reaccionar otra vez, mis disculpas, otra vez a época moderna, chicos El título es muy rico, muy bonito, muy... Y he visto el vídeo, no me gusta ver los vídeos antes, pero es un vídeo corto Y digo, ¿lo tengo que subir sí o sí? Lo he visto ahí un poco medio tirado, estaba ahí haciendo cosas Digo, ostras, ¿no? Como suena música, como tal, no tiene copyrights Aunque esté bueno, este canal no amortiza Chicos, vamos a ver si empezamos a explotar este canal Dejar un buen like, suscribiros Importantísimo, es un canal muy pequeño A ver si no quiero llegar a un millón de sub, ni a cien mil Pero por lo menos llegar más de mil, chicos Mil, diez mil... Yo con eso lo juro que me quedaba... Sobre todo que era una comunidad que ame la historia, ¿no? La moderna, la antigua... Cuando he dicho antigua, desde hace cincuenta años a cien mil años, ¿vale? Y vamos otra vez, chicos Estos son los herederos de las míticas compañías de operaciones especiales Las COES Las COES Eran las operaciones especiales El cuerpo de operaciones especiales españoles De antes, ¿vale? Pues todo el mundo que hacía... Bueno, se ha suscrito a alguien En otro canal, porque tengo muchos canales Yo vivo de esto, que no parezca Por eso quiero darle caña a esto A ver si empiezas a espabilar el canal El cuerpo de acciones especiales La gente a lo mejor hacía la mili Hacía la mili Y pues tenía la opción de meterse a este cuerpo, ¿no? Un cuerpo de... Al estilo guerrillero, ¿no? Un cuerpo de... Más dureza Más... Mucho más duro Pues mucha gente Ha estado este cuerpo Y tiene muchísimo cariño Y... Vamos a ver los herederos De una forma diferente, ¿vale? Con grabaciones de GoPro Que lo puedes... La cámara que se pone por aquí Una cámara pequeña Que se puede llevar ¿Sabes? Por el... Pues aquí ven el pecho En el casco Es un vídeo muy pequeño Chicos Me voy a callar O... A lo mejor diré alguna palabra por ahí Y vais a alucinar Por eso auricular Y yo siempre... Hay vídeos que... Con auricular es mucho mejor Pero tiene música Mejor Disfrutáis más A veces La gente no entiende Cómo hago yo raciones Y por qué me meto tanto en el papel Y por qué gesticulo tal Porque con los auriculares Y porque tengo aquí Una pantalla grande Me meto Me meto ahí dentro Y se disfruta más ¿Vale? Es la actitud Lo disfruto más Yo por lo menos Así que chicos Sin más dilación Un vídeo cortito No nos callamos Los herederos Que son La M-O-E La M-O-E O el M-O-E Vamos a ver ¿Se escucha? Sí, vale Creo que sí Voy a subir el volumen Ahora empieza Empieza Selección Esperan ahí abajo A la derecha ¿Se escucha? 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 No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.